¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Desaparecí? ¿Soy un fantasma ahora? ¿Quién dejó abierta la ventana? ¡El clima está muy frío! ¿Un gorro? No es mío. Creo que lo tiraron desde afuera. ¡Ah, es tan bonito! Y es mi color favorito. De verdad creo que lo tiraron desde afuera. ¡Gracias! Necesito probármelo ahora. ¿Se verá tan bien en mí? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Desaparecí? ¿Soy un fantasma ahora? ¿Vieron lo que pasó, chicos? ¿Entienden algo? ¡Ah, lo tengo, chicos! Este gorro da poderes de invisibilidad. Te lo pones, te lo pones, desapareces, me lo quito y vuelvo de nuevo. ¿Qué podría hacer con esto? ¿Qué va a pasar ahora? Chicos, ¿qué harían si tuviesen un gorro así? Escríbanos en los comentarios. Soy invisible de nuevo. ¡El A se va a divertir! ¡Busquemos a Dimas! ¡Busquemos a Dimas! ¡Busquemos a Dimas! ¿Quién estará tocando? No espero a nadie. Ah, ya estaba ganando. Veamos quién es. ¡Oh, un paquete! ¿De quién será? Yo no ordené nada. ¡Es para! ¡Soy Ella! ¡Pero si yo no lo ordené! ¿Ella lo ordenó? No debería abrir los paquetes de otras personas. Pero... Yo también soy... Soy Ella. ¿O no? ¡Solo por eso lo abrí! ¡Es un mando! ¡Y unos audífonos! ¿Ella compró esto? ¡Jugaré un poco con esto! Ella no tiene que saberlo. ¡Oh, hay una nota adentro! Dice... ¡Sorpresa! ¡Aquí dice... ¡Sorpresa! ¿Puede poner el error, chico? Tendría que estar escrito como... ¡Sorpresa! Creo que él estaba tratando de sorprender a alguien, pero... Lo escribió mal. ¿Por qué se abrió la puerta? Yo quería sorprender a Dimas. Pero él abrió una caja sin mí. Él incluso se estaba burlando de mí. ¿Y qué pasa si pierde alguna carta? Eso no es tan malo, ¿verdad, chicos? Lo más importante es que quería sorprenderlo. Chicos, me senté sobre una almohada. Oh, puedo escuchar a Ella. Estoy seguro que la escuché. Pero no puedo verla por ninguna parte. Interesante. Bueno, no importa. ¡Juguemos! Voy a mostrarle ahora. Que el juego comience. Se cayó en mi teléfono. ¿Pero cómo se cayó? Creo que se rompió. No se rompió. ¿Pero cómo te caíste? ¿Él estará jugando conmigo? Pero ella no está aquí. No puedo caerse solo. Lo mejor que puedo hacer es ponerlo en mi bolsillo. ¡Este juego es tan bueno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Oh! Creo que necesito descansar. ¡No! Voy a esconderme. Chicos. ¿Qué puede ser? ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Había un fantasma sorpresa en la caja! ¡Necesito tirar esa caja ahora mismo! ¡La atrapé! ¿Ah? ¡Ela! ¿Eras tú? He estado tan asustado. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Así es. Sé lo que está pasando aquí. ¡Tú abriste mi sorpresa sin avisarme! ¡Sin mí! ¿Cómo te atreves? De todas maneras. ¿Por qué abriste mi paquete? ¡Ela! Olvídate del paquete. ¡Hay un fantasma aquí! ¡Era yo! Te preguntarás por qué. Es porque puedo volverme invisible con este gorro. Escucha lo que decías. ¡Te burlabas de mí! ¿Un gorro invisible dices? ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Dima! ¡Eso duele! ¡Adiós, Ela! ¡Ahora esto es mi gorro! ¡Eres muy, muy mala persona, Dima! ¡Como sea! Voy a ver televisión. ¿Por qué no enciende? Lo tengo, chicos. Dime está parado frente al televisor. Es por eso que no puedo encenderlo. ¡Chicos! ¡Véanme! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Ela! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Devuélveme mi gorro! ¡Te lo mostraré! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cansé! ¡Tú! ¡No podrás hacerme nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaj! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a prepararle una trampa ahora mismo Me duele en todas partes Chicos, creo que Ela se enojó conmigo Y si, tiene razón, tome su gorro Voy a darle el gorro de vuelta Dima, Dima, ven, ayúdame Ela necesita ayuda Dima, Dima, ven, ayúdame Allá voy, Ela Ela, eso duele Llevo a darte el gorro de todas maneras Si, claro Dima, yo también lo creo Tómalo, es tuyo Gracias Dima Ay, mis audífonos No, están rotos Ahora son historia ¿Lo ves Dima? Hice una sorpresa para ti Y tú los rompes Si, Ela, tienes razón, lo siento Que, Que, Viz Dima, Ela, Biz Uy, Sizi, Severiz Vezade, Everiz Que, 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 Viz Her gün elemeriz Haydi, gelme, beraber Çok, tineriz Que, 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 Viz